Cuando ero bambino, qué alegría Yo caré a la guerra, per la vía Saltar un cancello, yo y te Y después una mela, la emoción, los ojos tus ojos Las rosas, amor, mi casa, mi casa Y un gato para hacerte compadre Pero desde cuando es terminada, yo no sé Sponti dal cuore, mi caro amor Para poco será, mejor que bien Porque esta será una lágrima, sé Bambina, bambina, tita mía Profumo de tibio que va via Si amara unos baños, culpa mía Pero yo en el fondo de la vida Que no sé, un gato nel blu Guarda le stelle No quiero volver a casa sin ti Un gato nel blu Ecco que tú, sponti dal cuore Mio caro amore Da poco será, mejor que bien Lágrima que hará De primavera Lá, 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 lá La, 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 la